Nosotros, como lo hemos dicho, en otras oportunidades respetamos a las mujeres sindicales. Ellos defienden su porción de intereses. Ellos defienden una porción de intereses muy clara, la cual es legítima y nosotros como autoridades lo respetamos. Sin embargo, la posición en la que yo estoy a mí me corresponde defender los intereses de todos los que están presenciando, no únicamente de la porción. Ellos se quisieron levantar de la mesa alegando que no están de acuerdo con que se plantearan unas reglas de juego. Sin embargo, nosotros creemos que todo proceso tiene que tener un orden. Las reglas que hoy les he escuchado fueron para discusión, fueron para negociación, se les adictó incluso un correo electrónico específico para recibir sus observaciones, pero ni siquiera nos dieron la oportunidad de terminar de exponerlas.